Buenos días, señor presidente. ¿Cuánto cree que va a durar la legislatura? Buenos días, señor Rufián. Las legislaturas, según mandata la Constitución, son cuatro años. Por tanto, nos quedan tres años hasta el final de esta legislatura. Hombre, señor presidente, se lo podía haber currado un poquito más. Pero bueno, da igual. Hay un buen libro, un gran libro, que dice algo así como que un fantasma recorre Europa. Pues hay un fantasma que recorre este hemiciclo, es el fantasma de la derecha y de la otra derecha. Un bloque nuevo que se está conformando PP, Vox y Junts. Ustedes ya han perdido 35 votaciones, muchas de ellas, por este bloque. La pregunta es, ¿qué harán ustedes? ¿Qué hará usted, señor presidente? Y por favor, no me diga aquello de que, bueno, pasar del legislativo. ¿Usted se imagina a un paracaidista a 10.000 metros diciendo, paso del paracaídas? ¿Qué pensaría? ¿Que es un mentiroso o es un insensato? ¿Usted qué es, diciendo eso? A ver, lo he dicho antes, lo digo ahora, este es el gobierno del diálogo y el acuerdo. He comparecido en seis años como presidente del gobierno en 39 ocasiones. El líder de la oposición en el Parlamento de Galicia lo hizo solamente en diez ocasiones durante sus 13 años como presidente del gobierno. Bueno, en Cataluña, ¿qué es lo que hemos hecho durante estos últimos seis años? Uno, normalizar una situación que nos vino heredada de la anterior administración. Normalizarla, estabilizarla, con decisiones muy arriesgadas, muy difíciles de explicar para la opinión pública española, pero que se han visto los resultados. Hoy Cataluña, bueno, pues goza de una convivencia y una normalidad política y social que no tenía en el año 2017. Hoy Cataluña está mejor que en el año 2017. Yo creo que eso es incuestionable. Gracias.